Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería. Sabemos que en esta nueva temporada nos estamos limitando a hacer vídeos tremendamente prácticos. Solamente el código de avería y a lo que alude de dicha caldera, vaya. Por ejemplo, ahora mismo este vídeo va a ser un solo código de avería. En este caso vamos a hablar del código E131. ¿De qué caldera? Bueno, pues del grupo Basirroca, Neodem Plus. El E131 tiene que ver con un fallo de alimentación en la caldera. Vamos a ver por qué. Tal vez el enchufe, el cableado, a ver qué está sucediendo, por qué no hay una buena alimentación, un probable mal contacto en la caldera. Entonces, si no tenemos suministro eléctrico, la caldera no nos va a funcionar. ¿Vale amigos? Tenemos en cuenta ese error. ¡Chao!